Hoy día en Venezuela la situación económica es bastante trágica, compleja, viene de antes sin duda, pero se ha agravado con las sanciones y sin duda con ahora el enfrentamiento de la pandemia. Entonces, por eso nosotros también llamamos, el 28 de marzo, a que todos los países que tuvieran sanciones contra cualquier país, por favor, las levantaran o las suspendieran para que pudieran tener los elementos necesarios para dar respuesta a una crisis de esta naturaleza. Entonces, nosotros estamos en Venezuela, en Nicaragua no tenemos presencia, no hay ninguna presencia, en el caso de Venezuela, una crisis humanitaria importante, una crisis migratoria importante, aunque ahora últimamente ha estado volviendo, porque como han quedado cesantes esos distintos países donde fueron, muchos de ellos, han estado tratando de volver, desde Ecuador, desde distintas partes. Entonces, yo diría, obviamente Venezuela ha sido un país que ha estado bajo escrutinio internacional con respecto a la situación de los derechos humanos, políticos y civiles esencialmente, ¿no? Y ha sido un caso donde nosotros hemos tenido el mandato como oficina de monitorear los casos desde fuera. El año pasado logramos que nos aceptaran, y tenemos tres personas trabajando en la oficina del coordinador residente allá, y nos han permitido visitar las presiones, a trabajar con las familiares de las víctimas, a trabajar con instituciones de derechos humanos, etc. Pero claro, Venezuela ha tenido, diríamos, problemas que se han ido viendo. Nicaragua también es un país donde nos ha preocupado, porque desde las últimas protestas, muchas personas murieron, y muchos detenidos, todavía hay 86 detenidos políticos, y en Nicaragua liberaron una cantidad importante de presos, debido al llamamiento que nosotros hicimos, pero los presos políticos no fueron liberados, 86 jóvenes en su mayoría, y algunos líderes también campesinos, que siguen, que siguen presos. Entonces,